Música Si te vas, si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza entonces sería feliz Si me amas, si hubiera una estrella en el cielo para acompañar mis deseos estar siempre cerca de ti podría conocer la alegría que hace tanto, tanto tiempo perdí porque nunca sonreiré si no es contigo pero no puedo vivir sin tu amor si me amara si hubiera una chispa en tu alma para iluminar mi esperanza entonces sería feliz Música 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 Música